Bueno, el destino tenía que ser así, tú y yo, en distintos caminos, ¡te borré! Yo me voy, voy, voy por un trago, ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado. Yo ya te olvidé. Yo me voy, voy, voy por un trago, ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado. Mejor me voy a esa fiesta con mis amigos para olvidarte. Ya no te quiero ver, no te quiero sentir, no te quiero buscar, no te quiero ver, ni menos llamar. Solo damos tiempo para olvidar el corazón. Dime qué te pasó, que dañaste mi corazón. Dime qué te pasó, que hice mal. Me rompiste el corazón y es por eso que... Yo me voy, voy, voy por un trago, ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado. Yo me voy, 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 voy por un trago, ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado. Yo me voy, 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 voy. Yo, donde ya yo soy soltero, y tú sabes lo que quiero, estoy a lo super en la izquierda. Yo me voy, 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 voy como a la fiesta con mis amigos, prefiero es discutirme contigo y eso va como cosas de decir. Te borre, 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 te borre. La vida tiene que seguir. Te borre, te borre, te borre, te borre, te borre, te borre. Yo me voy, voy, voy por un trago, ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo me voy, 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 yo, donde sea yo soy soltero, y tú no me saco lo que quiero, esto ya lo superécto y quiero Yo me voy, 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 como a la fiesta con mis amigos, prefiero eso, continúrme contigo Y esto va a ser con el destino Dime que, dime que, dime que no sufrió por amor, dijé al lupo, viste a la experiencia aprendió Después de todo el sentimiento que tú y yo entregamos, el destino me enseño a olvidarme Y es por eso que en este momento, yo ya sé que de mi corazón Te tengo que borrar, te borré